Moreno sigue sonando ¡Buenas tardes, Reina! ¡Buenos amos! ¡Bienvenidos! ¡Buenos amos! 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 Y aquí es, es el moreno Yo Cuando se va al baile se le nota muy contenta Que esta salero se nadie la puede parar Y que a sus encantos le gusta verse la moda Y que sus movimientos ella te hace temblar Cuando se va al baile se le nota muy contenta Que a sus encantos nadie la puede parar Y que a sus encantos le gusta verse la moda Y que a sus movimientos ella te hace temblar Si la mira a bailar, como se viene pa' allá Lleva ritmo tropical Cuando se va al baile se le nota muy contenta Que esta salero se nadie la puede parar Y que a sus encantos le gusta verse la moda Y que a sus movimientos ella te hace temblar Cuando se va al baile se le nota muy contenta Que a sus encantos le gusta verse la moda Que a sus movimientos ella te hace temblar Si la mira a bailar, como se viene pa' allá Lleva ritmo tropical Mira como baila la cenera sal Y con su minibanda se me hace temblar Pues mira como baila la cenera sal Y con su minibanda se me hace temblar Oye Rico Oye Rico Y con su minibanda se me hace temblar Si no bailas, solo conmigo Si mire como baila, no se me gusta Si mire como baila, no se me gusta Suena, que suena, el fuego baila, que baila Moreno Suena, que suena, el fuego baila, que baila Moreno Mucho Muchachos Es candela en las venas Es amigo sincero Es amigo sincero Es el bailar primero Soy moreno, morenito, baila negra de frijito Soy moreno, morenazo, baila negra mueve el brazo Soy moreno, morenito, baila con tu papacito Soy moreno, morenote, baila con tu papasote Federico Bote Papasota que hace Federico Bote ¿Qué es el señor? Las congas del zurdo Oye que rico, como suena Jerry, como suena Rico, como su mano, baila, 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 baila Vamos, muchachos Suena, que suena, el fuego baila, que baila Moreno Suena, que suena, el fuego baila, que baila Moreno Soy moreno, morenito, baila negra de frijito Soy moreno, morenazo, baila negra mueve el brazo Soy moreno, morenito, baila con tu papacito Soy moreno, morenito, baila Federico Bote Y así lo baila Federico Bote en la guitarra ¿Qué güey es el sol? ¡A el mundo, papá! ¡A el mundo, papá! ¡Joder! ¡Joder! Amigo Luis, ¿cómo estamos sobre el ambiente? Queremos ver que la gente participe Queremos ver que la gente esté bien prendida Señor Saúl, que tenemos Ya la producción de 2023 llega El Rigo Galado, vámonos ¡Uy, uy, uy! ¡Vámonos, dice! ¡Vámonos, dice! En el río lo vas a encontrar Adelante de ser el Rigo Galado Si revisa su red social Muchas chicas y ya no lo están A la foto que sube en este Una foto de la tinta verás Muchos de la historia no le encontrarán Ya que tú de Rigo Galado Suele, duele a su celular La audiencia nunca lo va a estar Porque dice que no está la feo Pero hay chicharrones Se me amarrí roberto ¡Bien, pronto, vámonos! ¡Ay, chicharrones! ¡Vámonos! ¡Jajajaja! ¡Ay, chicharrones! ¡Vámonos, chicharrones! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos, vámonos! En el suelo lo vas a encontrar A ella dice de Rigo Galán Y revisa su red social Muchas chicas sí que no lo están Cada foto que sube en el pez Una pose distinta verá Muchos likes luego le encontrarás Casi un lugar de Rigo Galán Suele, suele a sus celulares La chiquita nunca lo están Por quien dice que no está tan feo Ese chico Galán Se llama Rigo Bernó Le gusta Sandra, le gusta María Le gusta Alicia y hasta Mariela Le gusta Alicia y a Soledad Le gusta Elena y a Trinidad Le gusta Sandra, le gusta María Le gusta Keila y hasta Lupita Le gusta Lincita y en al lado Ese Rigo Galán dicen que es un amor Le gusta Tita, ajá Le gusta Keila y hasta Lupita Le gusta Lincita y en al lado Ese Rigo Galán dicen que es un amor Y yo ya me voy Para el pueblito de las Iguenas ¡Vamos! Moreno ¡Shop! Continuamos, continuamos con la música Con la música con los ánimos señores Queremos verlos con las palmas arriba Si todos están contentos Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Mira que locura Como no peneas Como no peneas Ritmos a razón Que te traigo hoy Como no peneas Como no peneas Ritmos a razón Que te traigo hoy Ritmos a razón Que te traigo hoy Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Mueve la cintura Ay que sabrosura Mueve la cintura Mueve la cintura Mira que locura Mueve la cintura Ya ng died La macam Rafael Mivesse Y suena Mueve la cintura ¡Ey! 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 Mueve, mueve la cintura, ay que sabrosura, mueve la cintura, mira que locura ¡Ey! 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 ¡Venemos a escuchar una bulla! ¿Dónde están las mujeres solteras? ¡Con chicas de llama! ¡Cómo ella baila! ¡Cuéntale conmigo! ¡Oh, qué bueno! ¡Que lo recuerdo! ¡Que lo recuerdo! Caminando por la calle en una tarde lo encontré Con la chica tan bonita luego que me la acerqué Con el plano sube y está empatado me quedé Con la sonrisa y los dedos pa' bailar la iglesia Sorprendida por su pozo se quedó Cuando la invité a bailar Sorprendida por su pozo se quedó Cuando la invité a bailar ¡Como ella baila! ¡Como ella baila! ¡Como se mueve esa mujer cuando se mueve! ¡Como ella baila! 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 ¡Como se mueve esa mujer cuando se mueve! ¡Como ella baila! ¡Como ella baila! ¡Oye, pero mira cómo ella baila! ¡Como! Caminando por la calle una tarde le encontré A una chica tan bonita luego que me le acerqué Donde en plano su belleza ha impactado me quedé Con la sonrisa y los leyes a bailar la iglesia Sorprendida por su paso se quedó Cuando la invité a bailar Sorprendida por su paso se quedó Cuando la invité a bailar Y con la sonrisa, claro Como ella baila, como ella baila Como se mueve esa mujer, como se mueve Como ella baila, como ella baila Con sus figuras de César a todo el mundo se baila Como ella baila, como ella baila Como se mueve esa mujer, como se mueve Como ella baila, como ella baila Con sus figuras de César a todo el mundo se baila Como ella baila, como ella baila Como se mueve esa mujer, como se mueve Como ella baila, como ella baila Con sus figuras de Cesar, a todos uno se baila Como ella baila, como ella baila Como se mueve esa mujer, como se mueve Como ella baila, como ella baila Con sus figuras de Cesar, a todos uno se baila ¡Ah, qué otra vez! ¡Oye, rico! ¡Oye, qué rico! ¡Como ella baila! ¡Vamos! ¡Un cachoz! Como ella baila, como ella baila Como se mueve esa mujer, como se mueve Como ella baila, como ella baila Con sus figuras de Cesar, a todos uno se baila Como ella baila, como ella baila Como se mueve esa mujer, como se mueve Como ella baila, como ella baila Con sus figuras de Cesar, a todos uno se baila Y este es otro éxito De Moreno Show 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 En el barrio lo conoce por el paisa Que le gustan las patanas y las chivas Para siempre hay lugares trabajando Con su gana toda marcha buena Para que se pasen sin querer En el barrio lo conoce por el paisa Que le gustan las patanas y las chicas Que le comienzan a gritar ¡Ey! 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 Y ese paisa dice que viene de Chimayo ¡Esta pesca! 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 Cuando siento que yo traje buena onda Disfrutando las delicias de la vida Disfrutando de sus chicas atrevidas ¡Este paisa sí que sabe buenas mañas! ¡Este paisa sí que pone buena gente! ¡Esta pesca! ¡Esta pesca! ¡Este paisa sí que pone buena gente! ¡Este paisa sí que pone buena gente! En las contas, Barbie drops, el chaparrito y Saúlito y un flor Para Federico, el hijo de Joás, el señor Saúl y George ¡Muchachos! ¡Muchachos! La musiquera Llegó La musiquera Oye, pero con Moreno Conocí a una chica tan preciosa le dicen la musiquera por su forma de bailar Cuando se presentan los bailes se pone su minifalda y la blusa colorada Cuando se presentan los bailes se pone su minifalda y la blusa colorada Pero me fascina mucho el baile Mueve con mi negra no parece bailar Esta ni morena Ella quiere bailar Y mueve su cadera Para llegar y para atrás Pero me fascina mucho el baile Mueve con mi negra no parece bailar Esta ni morena Hacen con los chapos de la orquesta Conocí a una chica tan preciosa le dicen la musiquera por su forma de bailar Cuando se presentan los bailes se pone su minifalda y la blusa colorada Conocí a una chica tan preciosa le dicen la musiquera por su forma de bailar Cuando se presentan los bailes se pone su minifalda y la blusa colorada Pero me fascina mucho el baile Mueve con mi negra no parece bailar Esta ni morena Ella quiere bailar Y mueve su cadera Para llegar y para atrás Pero me fascina mucho el baile Mueve con mi negra no parece bailar Esta ni morena Se puede apuntar Hacen con los chapos de la orquesta Y así se baila y baila en la Mámbrica ¡Vámonos! 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 . Música Música Agita la cadera Música Báilalo mi negra Música Báilalo que sea Música Música Agita la cadera Música Báilalo mi negra Música Báilalo que sea Música Música Oye la musiquera se pone a bailar Salsa, rock y cumbia Música 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 Bueno trulo, bueno trulo Eso es tuyo Charly López Música 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 Báilalo mi negra Música 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 Si quieres o si quieres Báile lo que es negra Si quieres o si quieres Báile lo que sea Y yo ya me voy Que bonito aplaude, que bonito aplaude Linda morenita quisiera abrazarte Darte mi cariño y todo mi amor Quisiera que sepas que te quiero mucho Linda morenita déjame tu amor Linda morenita quisiera abrazarte Darte mi cariño y todo mi amor Quisiera que sepas que te quiero mucho Linda Morenita, déjame tu amor Mírame los ojos, vida de mi vida Dame tu cariño, déjame tu amor Linda Morenita, quisiera abrazarte Date mi cariño, amor, 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 amor Mírame los ojos, vida de mi vida Dame tu cariño, déjame tu amor Linda Morenita, quisiera abrazarte Date mi cariño, amor, amor, amor Mírame los ojos, déjame tu amor Dame tu cariño, déjame tu amor Yo quisiera abrazarte, con mucha pasión Vida de mi vida, déjame tu amor Mírame los ojos, déjame tu amor Ay, déjame tu cariño, déjame tu amor Yo quisiera abrazarte, con mucha pasión Vida de mi vida, déjame tu amor Señoras y señores Señoras y señores Te presento, al más joven de Moreno Son Yoan, 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 yoan Vida de Yoan Vida de Yoan Yoan, 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 yoan Y Moreno sigue sonando Por muchos años Nos ha acompañado en esta agrupación Y hoy te lo voy a presentar Porque él es nuestro compositor de cabecera Arreglista, director musical Y por supuesto Un emblema en Moreno Show Te lo presento en vivo y en directo En el teclado mágico Al maestro Jaime Eduardo Este tiene El caparrito de sabor El profesor pequeño El profesor pequeño Y el sabor El sabor Gracias, señor Bueno, bueno, bueno Cosa, se me dedica 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 Por supuesto ج元 Y la 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 ¡Vamos ya! No me han de encontrar A la mujer que a mí me quiera Ya me cansé de buscar Que no hay ninguna que me quiera Y solamente pido que me dé Amores y ceros Y me termine de una vez Con mis noches de desvelo Repita mi necesidad Quiero que conmigo haya en el cielo Hacen un paraíso Con este nuestro amor Que repita mi necesidad Quiero que conmigo haya en el cielo Hacen un paraíso Con este nuestro amor Ven amor Que mi ser viene ese de ti Ay amor Enamórate de mí Ven amor Que mi ser viene ese de ti Ay amor Enamórate de mí Con este nuestro amor Enamórate de mí ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Que se repita mis veces si quiero Que conmigo haya en el cielo Hacer un paraíso Donde esté nuestro amor Que se repita mis veces si quiero Que conmigo haya en el cielo Hacer un paraíso Donde esté nuestro amor Ven amor Que mi ser tiene sed de ti Ay amor Enamórate de mi Ven amor Que mi ser tiene sed de ti Ay amor Enamórate de mi Por el ronzo Por el ronzo Sabroso Oye que rico Que la saben Vamos a cantar ese tema Dice Y que repita Muy bien Que conmigo Más fuerte Hacer Muy bien Muy bien Tengo que repita mil veces Así que mi amor Hacer un paraíso Dice nuestro amor Ven amor Enamórate de mi amor 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 Dice nuestro amor Esa lady Sacude el giro Todo el mundo bailando Música 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 Abrazadito Música 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 Giro, que tal si tú das un giro, que tal si te doy un giro Que tal si tú das un giro, que tal si te doy un giro Giro, 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 que me sirve giro, porque me das un giro Tan abrazadito, ese pasito, te baila brincarito, un saludcito Giro, que tal si tú das un giro, que tal si te doy un giro Que tal si tú das un giro, que tal si te doy un giro Giro, giro, que me sirve giro, porque me das un giro Giro, que tal si tú das un giro, que tal si te doy un giro Voy a contarte de esto ya de mi hogar A mi papá de eso fue lo que le pasó Un día saliendo de trabajo por la tarde Que se le ocurre entrar a un bar a tomar dos Después de varias ceras él ya no quería Que no quería salirse del hogar No le importaba cuántas cenas se pedía Pasó a sentir que ella no contaba más Y cuando vuelve siguió y se fue Se pasó Como pudo llegó a su hogar Pero al pobre que mal le fue Porque su mujer le eché con el celular Después de varias cenas él ya no quería Ya no quería salirse del hogar No le importaba cuántas cenas se pedía Pasó a sentir que ella no contaba más Y cuando vuelve siguió y se fue Y cuando vuelve siguió y se fue Como pudo llegó a su hogar Pero al pobre que mal le fue Porque su mujer le eché con el celular A mi compadre le fue muy mal Porque su mujer le eché con el celular A mi compadre le fue muy mal Le dieron mensajes de Whatsapp A mi compadre le fue muy mal Le checaron el Face y el Instagram A mi compadre le fue muy mal Y saciaba con noches de caray Y resulta ser que la mujer era pacha queso Como a mí va el dedo para ti A mi compadre ¡Pina Gott然! ¡Pina menos! A mi compadre le fue muy mal ¡Pina menos! A mi compadre le fue muy mal Porque esa mujer le llegó el celular A mi compadre le fue muy mal Le dieron mensajes de whatsapp A mi compadre le fue muy mal Le checaron el beisnerista A mi compadre le fue muy mal Pensaba que iba con otra teca Porque es parecida con la realidad Es pura coincidencia Gracias señores Gracias 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 Gracias